Bienvenidos a su canal, es Jose Miguel y en el día de hoy vamos a probar el azúcar con el pepino a ver si sabe a sandía. Después de la intro lo vamos a saber. Señores, en lo que yo me pongo por ustedes, un suscriptor me dijo que no, hasta que si tú lo haces y tú la pruebas yo también me voy a animar y hacerla. Y como yo vi que el suscriptor me habló tan bonito, señores. Aquí estoy yo complaciéndole, porque en verdad yo tipo ustedes, mis hijos, o sea, ustedes son los que me han dado, después de Dios, ustedes son los que me han dado este tamaño aquí en Tik Tok, en YouTube y en TikTok también. Así que por qué no complacerle, así que vamos a ver qué tal, si me gusta, a qué sabe y todo esto. Vamos a echar azúcar, mira mi cucharita, está súper estética, I like. Vamos a ver, señores, yo no como azúcar, yo, o sea, lo mío es fitness, fitness, fitness y yo no como azúcar, por ustedes lo voy a hacer. Vamos a ver qué tal, oh my god, vamos a coger ese que tiene más o menos, vamos a ver, así que cheers, vamos a ver qué tal. No, oh. Esperen si. Mmm, rayos. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Sabe la sandía! ¡Sabe la sandía! O sea, ¡guau! O sea, yo al principio cuando probé con poco azúcar dije como que no, como que para nada y como que el hecho de tener como que el granito de azúcar en la boca y tú maticarla te desvirtuó totalmente de la experiencia de comer sandía que es una fruta y es súper suave pero cuando tú vas como que maticando, como que dejando que el azúcar se disuelva y se vaya mezclando con la textura del pepino simplemente te da esa sensación de sandía y es simplemente increíble no creía que este hack iba a funcionar, pero créeme, sal de sandía es muy buena bueno, sal de sandía y como la sandía es una de mis frutas favoritas, me gusta obviamente no lo voy a hacer porque ustedes saben que yo soy muy fit, cero azúcar, si ustedes quieren cuadritos como yo así que ustedes saben, inténtenlo para ver si a ustedes les gusta díganmelo en los comentarios si lo van a hacer, qué parte les gustó, si se atreven no sé, comenten en verdad si lo van a hacer porque me gustaría ver quiénes más se van a animar porque de verdad está muy interesante dale like a su video, suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti y si quieres otro try test, simplemente déjame también en los comentarios no es la Barbie, tampoco la pantalosa, José Miguel de su canal de Teno Pin con más contenido para ustedes hasta la próxima que Dios te lo bendiga señores, esto saldrá benísimo en lo que me ponen los suscriptores de verdad que sí pero no, 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 no jajaja chau 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 chau